Mamá sabe bien, perdí una batalla Quiero regresar, solo a besarla No está mal ser mi dueño otra vez Ni temer que el río sangre y calme Se bucear en silencio Tarde en llegar y al final, y al final hay recompensa Tarde en llegar y al final, y al final hay recompensa